TV2 Zacatelco tiene para usted de lunes a viernes a las 19.30 horas Opina, un programa de expresión sin límites Participa y llama al 415-9835 TV2 Zacatelco Los invito estimados televidentes de TV2 Zacatelco Para que este próximo lunes 10 de junio en punto de las 7.30 de la noche Sintonicen el canal TV2 de Zacatelco para que vean el programa Opina En donde entrevistarán a un servidor, Francisco Román Sánchez Candidato a presidente municipal de Zacatelco por el PAN